Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. A él sea la gloria, la honra y el honor. Es maravilloso estar en su presencia. Aleluya. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Durante los hombres, al mundo le diré. Si, Señor, aleluya, solamente en él, solamente en el Señor. No sé cómo ha amanecido en este día, quizá hay muchos que en esta hora se sienten tristes, desanimados, sin fuerza, en espera de un milagro, con la fe y la esperanza casi perdida. Aleluya. Pero en esta hora quiero decirte que lo que es imposible para ti, lo que es imposible para el hombre, lo que es imposible para la ciencia médica, lo que es imposible para todos, no lo es para el rey de reyes y señor de señores. Aquel que todo lo puede, aquel que abre camino donde no hay, oh, aleluya, adora su nombre, alaba su nombre. Aleluya. Oh, gracias, papá. Oh, gracias, Señor. Dale gracias al Señor en medio de cualquier situación y que en esta situación, díselo, en esta situación, yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar. Aleluya. Quizá tu carne no tiene deseo de hacerlo, pero esto no es por sentimiento. Sacrificale alabanza a la rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Aleluya. Él vive. Él vive, reina, padre, en esta hora te adoramos. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos gracia por tu amor, por tu misericordia, el dador de la vida, el dador de tu vida. Aleluya. Oh, sí, de ti que estás ahí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. De aquel que tiene un plan, plan para tu vida. Aleluya. Lo que él hace, lo hace perfecto. Oh, gloria a Dios. Ese es el Señor. El Señor, el Señor. Si es un enemigo, o tenemos, mejor dicho, un enemigo que quiere robar. si la adoración quiere desanimarnos muchas veces para que no adoremos, para que no oremos. Pero debemos entender que la oración, la oración es como el oxígeno que respiramos. Sí, sí, sí. Aleluya. Así como necesitamos de ese oxígeno. Así es la oración. Debe ser así. Aleluya. En nuestra vida. En tu vida. Oh, bendito Dios. No puede dejar de orar. Aleluya. Tú dependes de eso. Depende de la oración. Depende de tu relación con él. Depende de esa comunión. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Déjeme adorar. Oh, aleluya. Olvídate. Olvídate por un momento de ese problema, de ese quebranto. Aleluya. Adórale en medio del dolor. Adórale. Oh, gloria a Dios. Sí, yo sé que muchos están pasando por tiempos y dificultades muy fuerte. Pero aún ahí. Ahí está el Señor. Muchas veces él hace silencio. y no lo sentimos por ningún lado. Pero eso no significa que él se ha olvidado de ti. Eso no significa que él se ha olvidado de lo que te ha prometido. Aleluya. Aleluya. Eso no significa que él no está mirando tu situación. Es que Dios tiene su tiempo. Ahora no es un tiempo humano como el que nosotros esperamos. No, es diferente. Pero debe estar seguro y segura que él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Me ha adorado. Hubo alguien que que me escribió un mensaje y tocó profundamente mi corazón. Esta persona parece que me había escrito hace día. Pero son tantos los mensajes. Aleluya. Un mensaje que no había leído y precisamente ayer. Quiero estar contigo, Señor. Aleluya. Y debería ser parte de nuestra oración. Decir al Señor, Señor, quiero estar contigo. Porque cuando uno está enamorado. Aleluya. Y el comprometido está lejos. Y uno habla por teléfono. Y dice, ¡ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¿Cómo quisiera ya que estemos juntos? Que nos casemos. Tú sabes. ¡Ay, es que yo no puedo vivir sin ti! ¡No, no, no, no! Yo por ti cruzo a Terniagra en bicicleta. ¡No, no, no! Entonces, imagínense usted. Aleluya. Si estamos enamorados del Señor. ¿Cómo deseamos, sí? Estar con Él. Pero todo tiene su tiempo. Aleluya. Y aún no es el tiempo de muchos de nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! Creo, le decía el Señor, Señor. Pero la gente que siempre te dicen o te decimos, Señor, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Ya quiero estar contigo. La respuesta que muchas veces tú le das es que mi sielva, mi sielvo, come y bebe. Que largo camino te resta. Entonces, aquellos que no se quieren ir, Señor, ahí están. Y que se van. Se mueren. Se murió. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya. Pero volviendo al tema del joven santo, tocó mi corazón. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que están librando batalla fuerte y que se sienten muy solo, muy sola. ¡Oh, gloria a Dios! y que quizás están haciendo todo lo que saben hacer, pero no ven resultado. O tal vez hay otros que aman al Señor, pero aparte de eso, están luchando con tentaciones, están luchando con tantas cosas que solamente ellos, Dios y su almohada lo saben. y hay cosas que la aman tanto como aman al Señor. Hay cosas que aunque quieran deshacerse quizá de ella, les es imposible. Y hay otros que han tocado fondo tan profundo que a pesar de haber tocado fondo ahora, no pueden por sí mismos subir y necesitan de un milagro. y por muchas diferentes situaciones, razones, dicen, Señor, llévame contigo. Porque lo último que no quisiesen perder es su alma. Ni quieren vivir una vida hoy agradando a Dios y mañana desagradándolo. Y sobre todo, mi gente linda, ¡oh, gloria a Dios! Sobre todo, mi gente preciosa, son muchos, muchos los jóvenes que se sienten solos. ¡Gloria a Dios! Muy solo. Muy solo. ¡Jaleluya! Bendito el nombre del Señor. Y en nombre de ese muchacho, esa persona, así, así, hay mucho más. Y no solamente jóvenes como Él, sino también de todas las edades. Porque aún hay niños que desean que Dios se los lleve. ¡Oh, gloria a Dios! Y oramos por ello. Oramos que el Señor fortalezca la vida de estos jóvenes, la vida de los niños. Fortalezca nuestras vidas y que nos dé la fuerza para continuar hacia adelante. ¡Jaleluya! Hasta que Él venga o nos mande a buscar. ¡Jaleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Ya que hay tantos sumidos en depresión que no saben qué hacer, que se sienten tan solos. ¡Jaleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Yo sé que hay personas que están pagando el precio, están buscando de Dios, pero aún así, ¡Jaleluya! Hay montañas de problemas que no saben cómo resolver, cosas que tienen que enfrentar a diario, ¡Jaleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Que no dan para más. Pero cuando estamos así, la única solución es desahogarnos ante su presencia, es volver, es volver, volver a su presencia. Señor, socórreme, como aquella mujer que gritaba detrás de Jesús, socórreme, socórreme, socórreme. ¡Jaleluya! Tenía una hija que estaba siendo atormentada por los demonios, por el enemigo, ¡Oh, santo! Y la solución la tenía el Señor Jesucristo. Solo Él podía ayudar a su hija. Así hay situaciones en nuestra vida que tenemos que ir a su presencia diciéndole, Señor, socórreme, 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 socórreme. ¿Por qué quieres? ¡Jaleluya! Que el Señor te socorra. Dile la situación, hermana, pero que yo se la he dicho, ya se lo dije. No dícesela otra vez, repítesela todas las veces que sea necesaria. ¡Jaleluya! Y en medio del proceso, ¡Oh, gloria a Dios! ¡Adora, adora, 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 ¡Adora! ¡Jaleluya! ¡Clama! ¡Oh, gloria a Dios! Tú verás que aunque el problema no se resuelva de una vez, pero cuando te pare de ahí donde está de adorar, ¡Jaleluya! Tú vas a sentir, te vas a sentir liviano, te vas a sentir liviana. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo es el Cordero! Es necesario, mi hermano lindo, mi hermana linda, ¡Jaleluya! Volver, 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 ¡Jaleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Sabe qué? A usar otra vez las almaduras, ¡Jaleluya! Volver a la oración, volver a esa intimidad, volver a esa búsqueda, ¡Jaleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Ahí es que está la victoria, esa es la victoria, mi alma adora al Cristo de la gloria. El Señor le está demandando que nosotros como hijos, ¡Jaleluya! Volvamos a tener una intimidad con Él, con Él, con Él. Podemos escuchar mucha predicación, y eso es bueno. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo es el Cordero! Pero tenemos que volver, ¡Jaleluya! También nosotros, a buscar esa intimidad con Él, ¡Jaleluya! Una intimidad que yo no la puedo buscar por usted, eso es lo que Dios quiere, ¡Oh, santo es el Cordero! El Señor está mucho más interesado en tratar en nuestra vida, con nuestra vida, ¡Jaleluya! En esa intimidad de la cual le estoy hablando, está mucho más interesado que en lo que nosotros podemos hacer por Él y para Él. ¡Oh, gloria a Dios! Y el enemigo quiere robarnos eso, quiere robarnos ese tiempo. No siempre yo tengo deseo de orar, ¡No, no, no! Son tantas cosas que hay que hacer en el día, que si uno dice, ¡Pero Dios mío! ¿Qué si hago esto? Se me vaya el tiempo, ¡Jaleluya! Si me pongo a orar, ¡Oh, gloria a Dios! Déjame orar cinco minutos. No, pero hay momentos, ¡Jaleluya! Mi gente linda, que hay que olvidarse de todo, ¡Ay, sacándal! ¡Ay, santo! Y decirle al Señor, ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Yo no sé lo que tú vas a hacer conmigo, pero aquí estoy. Yo te necesito. Yo no puedo seguir así como estoy. ¡Oh, gloria a Dios! Yo necesito un cambio. Yo necesito una transformación. Yo necesito que algo suceda aquí en mi casa. Yo necesito que algo suceda en mis hijos. Yo necesito que algo suceda en mi esposo. Yo necesito que algo suceda en mi esposa. Yo necesito que algo suceda en el trabajo. ¡Jaleluya! ¡Oh, gloria a Dios santo es ser cordero! Yo no puedo mirar hacia atrás. Yo no puedo echarme hacia atrás. Tengo que seguir avanzando. Tengo que seguir corriendo. Tengo que seguir caminando. ¡Jaleluya! Porque no todos vamos a ir quizá en el mismo nivel. Pero lo importante es que sigamos avanzando. Lo importante es que tú te abraces de Dios. Lo importante es, ¡Jaleluya! Que pase lo que pase. Tú recuerdes que tú no estás sola. Que tú no estás solo. Que el Señor está contigo aunque tú no lo sientas. ¡Oh, gloria a Dios! Aunque tú estés mirando que lo que tú deseas que Él haga es lo contrario de lo que está sucediendo. Pero aún así sigue amándolo. ¡Aún así, aleluya! Dile al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Yo necesito un milagro. Yo quiero ver un milagro. Ese es mi deseo, Señor. Tú conoces los deseos de mi corazón. ¡Oh, gloria a Dios! Señor, yo he hecho lo que sé hacer. Y no sé por qué nada sucede. ¡Ay, santo! Mi alma adora al Cristo de la gloria. Dile, Señor, yo me he examinado. Me estoy examinando. Y estoy caminando. No soy perfecta. Cometo errores. Sí, también peco, Señor. Y no soy perfecto. Pero aquí estoy. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Santo es el Cordero. Dile, Señor, que tú quieres que yo aprenda. Que tú quieres enseñarme. ¡Oh, mi alma adora al Rey de Rey y Señor de Señores! ¡Oh, gloria a Dios! Pero que nada, que nada te detenga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dile, con mi propio mérito, yo nada puedo hacer. Con mi propia fuerza, yo nada puedo hacer. Pero contigo, sí. Dile, aleluya, como aquella mujer. Señor, socórreme. ¡Socórreme! 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 Porque como están estos tiempos, mis pies pueden resbalar. Y si aún resbalaran, ¡oh, Dios! ¡Aleluya! Tú tienes el poder para ayudarme a levantar. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Si hay algo en tu vida que tú tienes que desechar, que tienes que quitar, que tienes que romper, ¡oh, lo que sea! ¡Aleluya! ¡Habla con Dios, Santo! ¡Oh, gloria a Dios! Quizá con tu propia fuerza no puedes. Quizá hay una situación que te duele demasiado. ¡Aleluya! Porque en medio de ella quedaste muy herido o herida. ¡Oh, Santo! ¡Oh, vamos! ¡Llévale tus heridas a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo es el Cordero! ¡Santo es el Cordero! Hace rato yo meditaba y le decía, Señor, me di a mi mente algo. Y le decía, Señor, hay tantas personas que estén contigo. Muchísimos días en ayuno y oración. La mayoría son siempre 40. 40 días, 40 días, 40 días. Yo digo, Señor, pero en la mayoría no se le ve como un cambio. No se le ve esas cosas extraordinarias que una persona en tanto día tú haces o harías a través de ella. Como cuando se metían en el tiempo de antes. En el tiempo de antes la gente se metía, un ejemplo, 3, 4 días, una semana y hasta más. Y sucedían cosas gloriosas. ¡Aleluya! Yo decía, ¿pero dónde está el problema? Y a veces sentimos, wow, decimos, wow, tantos días. Y usted ve a la gente igual. ¡Aleluya! Y en mi espíritu, Señor, me ministraba. Que es que muchos se meten con Él, sí. Tantos días en ayuno y oración. ¿Y sabe qué? A veces lo que están pasando es hambre. Usted dirá, ¿por qué, hermana? Porque es que antes de meterse, hay cosas que no las arreglan con Dios. Se meten en ayuno y oraciones por día prolongado. Pero en su corazón hay rencor. En su corazón hay raíz de amargura. En su corazón, ¡Aleluya! Hay situaciones que no las han arreglado ni con los mismos miembros de la casa, con los que viven. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Hay pecado oculto, hay muchas cosas. Y por eso, por eso, la única gloria que se llevan es de saber que otros sepan que estuvo metido 20, 30 o 40 días. Y de ahí no pasa. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y sabe, el ayuno más grande o más prolongado que podemos hacer. Ser aceptable y agradable delante de Dios. ¡Aleluya! Y tratar por todos los medios. ¡Aleluya! ¡Someternos a Él! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Someternos a Él! ¡Someternos a Él! Hay cosas que no será fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. ¡Oh, gloria a Dios! Hay cosas que muchas veces el Señor nos exige a nosotros. Y que hasta que no la hagamos, hasta que no nos despojemos, difícilmente veamos muchas, muchas de las promesas que Él nos ha hecho. Porque hay promesas, sí. Hay palabras que tienen condiciones. Hay otras que no. Que Él te dice, voy a hacer esto contigo y lo hace por encima de quien sea. Pero hay otras que dependen mucho de nosotros mismos. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Aleluya! Estamos en tiempos difíciles, mi gente linda. Estamos en tiempos difíciles. Donde el Señor, el Señor demanda de nosotros especialmente en su palabra cada día más santificarnos cada día más apartarnos de lo que a Él no le agrada cada día más buscarle, amarle ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Para hacerle frente a esos enemigos espirituales que nos hacen la guerra diariamente hermano la receta no es otra que sometimiento a Dios la obediencia sí, cuesta pero es así que está escrito en la palabra ¡Aleluya! y los alimentos espirituales la oración el ayuno claro que sí pero sobre todo la oración ¡Aleluya! de eso es que habla la palabra la palabra ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! y es muy triste lo que vemos que está pasando yo estoy mirando que hay un remanente muy poco que le está hablando al pueblo acerca de esto pero lo demás mucha emoción ¡Oh, gloria a Dios! palabra que que es como para calmar la conciencia ¡Oh, gloria a Dios! dando a entender que hay cosas que si se hacen no, no importa ¡Aleluya! y Dios no puede ser burlado ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! no nos dejemos engañar en este tiempo a veces nos enfocamos mucho en quien dice la palabra no, porque si es fulano y como Dios lo usa o fulana y como Dios la usa pues entonces está bien es como está en la palabra ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Cordero del Señor! ¡Es santo! ¡Santo es el Señor! ayer hablaba y alguien me decía y tiene toda la razón últimamente se dice tanto de la Biblia la Reina Valera que si tiene errores que si tiene esto que si tiene lo otro y tantas cosas y yo pensaba decía precisamente con esa Biblia se han salvado tanta gente ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! por esa Biblia ¿a cuánto le costó la vida? ¡Aleluya! ¡Santo Dios! se está predicando tantas cosas raras ¡Oh gloria a Dios! que a usted y a mí que nos toca nos corresponde escudriñar la palabra y buscar dirección del Espíritu Santo buscar en oración Señor mira esto que se dice está muy bien se ha enseñado muy lindo Señor tú sabes pero yo quizá no puedo tener el conocimiento que estas personas que enseñan que esto no es malo que esto no es malo cuando antes se enseñaba que que no se debe practicar que hay que apartarse que hay que tener cuidado Señor yo no quiero ser engañada yo no quiero ser engañado pon en mí ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Háblele a Dios así! que cuando algo no venga de Dios no importa que lo diga el hombro la mujer más usada por ti tú me lo hagas sentir Señor ¡Oh gloria a Dios! Santo es el Cordero porque hay mucho engaño mi gente hay mucho engaño ¡Oh gloria a Dios! ¡Santo! para ti te digo no temas no demayes ¡Aleluya! porque el Señor tu Dios siempre estará contigo ¡Oh gloria a Dios! si te caíste levántate ¡Aleluya! Él es el Dios que levanta Él es el Dios que restaura ¡Oh gloria a Dios! y que aunque hay gente ¡Aleluya! que ya están cansadas de tantas cosas que han vivido o están viviendo y lo que desean es que el Señor se la lleve como muchas veces si yo misma le he dicho al Señor Señor yo quiero ya estar contigo ¡Ay! te digo te digo en esta hora si vives y respiras es porque la voluntad de Dios es porque todavía los planes y propósitos que Él tiene contigo Él todavía no ha terminado ¡Aleluya! Él está obrando ¡Oh gloria a Dios! y mientras llega tu hora dile al Señor Señor ayúdame a soportar ayúdame a aguantar ¡Oh gloria a Dios! porque aunque dice tu palabra y tú me lo has dicho que soy fuerte que soy un vencedor muchas veces Señor siento que soy una cobarde que soy un cobarde ¡Aleluya! muchas veces siento que no doy para esto pero si tú lo dices aquí estoy me pongo en tus manos ¡Aleluya! me pongo en tus manos como una vasija para que seas tú que le dé la forma para que seas tú amado mío ¡Aleluya! que me guíe que me dirige que me fortalezca ¡Oh gloria a Dios! dígale al Señor yo no quiero complacer hombre yo no quiero complacer a nadie yo te quiero complacer a ti yo quiero vivir para ti ¡Aleluya! ¡Oh gloria! Dios yo no quiero ser imitador o imitadora de nadie yo te quiero imitar a ti ¡Aleluya! porque lo que tú tienes para mí no me lo va a dar el hombre viene de ti viene de ti viene de ti viene de ti que sea ese canal de bendición que tú quieres que yo sea ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh santo! es ser cordero y aunque Dios esté en silencio aunque tú veas lo que veas ¡Aleluya! prepárate porque cuando a veces esperamos que Dios no está haciendo nada o que no va a hacer nada es ahí donde viene el Señor y te sorprende ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! santo es ser cordero y mientras él obra en tu vida cuando tú estés orando empieza a orar ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! por aquellos que están descarriados por aquellos que están apartados mi alma adora al Cristo de la gloria vamos a orar también ¡Aleluya! por aquellos que se están protituyendo en aquellos clubes o en las calles en las esquinas ¡Oh santo! es ser cordero vamos a orar por ello bendito el nombre de Jesús porque hay mucha 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 necesidad santo Dios oremos por esas mujeres que son abusadas y que ya no tienen el coraje la valentía de salir de esos abusos mi alma adora a Dios aunque quieran ayudarla santo es ser cordero vamos a orar hay mucha mucha necesidad orar por los que están presos orar por aquellos ¡Aleluya! que están en la droga ¡Oh gloria a Dios! que quizás ya nadie se acuerda de ellos pero que tienen papá tienen mamá tienen hermano tienen familia ¡Oh santo! es ser cordero porque muchas veces cuando hacemos los programas o salimos por aquí oramos los unos por los otros ¡Aleluya! pero nos olvidamos de estas personas siempre estamos nos predicando nos predicamos nosotros mismos a los que ya conocemos la palabra a los que somos cristianos ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! y amado está para predicarle a las almas que no conocen de Cristo a los que están descarriados que vengan a redir ¡Aleluya! ya el cristiano el que es cristiano bendito el nombre del Señor ya conoce al Señor ya aceptó a Cristo ¡Oh gloria a Dios! tenemos que también enfocarnos en esas almas que están ahí afuera en esas almas que muchas veces se le dificulta ir a una iglesia en esas vidas que quizás ¡Aleluya! no tienen un computador en su casa ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! no pueden ser tan bendecidos como muchos de nosotros somos bendecidos escuchar una palabra